hola seguimos con el vídeo de crear los certificados autofirmados para no red y activar https no este es el tercer vídeo y el último donde como ya hemos visto en estos pasos ya hemos creado todos los ficheros se han generado seis ficheros que los tenemos en nuestra carpeta vale en la carpeta que hemos creado antes en este caso ya veis los tres los seis ficheros quiero decir y entonces vamos a configurar no red para que active https para ello va a necesitar este server key y para necesitar también el certificado de acuerdo que hemos explicado antes cómo usamos cómo funciona todo ese proceso venga podemos activarlo en el mismo artículo un poquito más arriba simplemente hay que descomentar estas líneas así que nos vamos a no de red donde tenemos y hacemos nano del settings punto js de la red es decir vamos a editar el fichero nos vamos a la parte de seguridad del fichero de ese tijota es de no red y vamos a descomentar una serie de líneas poquito más abajo está abajo justo en la parte de seguridad se quieren vale donde ya pusimos las credenciales usuario y contraseña y vamos aquí está https vale así que les comentamos ya os lo esto todo están a quito de acuerdo les comentamos https el key el cert vale fijaros que yo aquí ya he configurado esto lo tengo configurado pero esto sería la ruta donde he copiado mis ficheros en este caso ya veis barra home o por ejemplo los tres cuadros los verbios era home barra pi barra certificados si lo habéis creado en certificados y luego barra server punto key de acuerdo que es la clave la clave privada y el certificado ahí lo veis de acuerdo tal y como hemos puesto tal y como hemos creado antes y por último nos queda activar require htps ahí lo tenemos control o guardamos el fichero x y ya sabéis system reiniciamos no resisten ctl fijaros que ahora yo aún aquí esta es la ip la cintamente es en los 30 todavía estoy con http pero voy a hacer system ctl restar estar no de red reinició no de red ya lo tenemos y vamos a ver el estatus a ver si se ha reiniciado a veces si os da fallo seguro está es porque la ruta del directorio de la clave privada y el certificado son incorrectas pues revisarlo y completarlo vale está perfecto así que lo vamos a comprobar y fijaros que veis conexión perdida al servidor reinicio el servidor y oye ya no me conecto vale no me conecto porque estoy en http pero si pongo https dos puntos barra barra ojo es un certificado auto firmado por lo tanto no es seguro de acuerdo de hecho si vemos el certificado veis portales emitido portales portales si vamos a los detalles fijaros españa samestay toda esa información que hemos creado en certificado aparece aquí así que me voy a configurar avanzada y chrome no me deja hacer esto de acuerdo no me deja acceder nada simplemente en el caso de mac que me tengo que ir al llavero y autorizar o si lo hacemos con tendría que ir al llavero de como se llama de de mac y autorizar digamos permitir siempre o confiar en este certificado de acuerdo o o si poco por ejemplo no me haría falta con con firefox y si no voy a firefox pero en windows yo creo que no hace falta esto creo no estoy seguro vale https ya veis pongo ya me va a decir advertencia cuidado no sé qué le doy avanzar digo adelante aceptar riesgo y ya estoy dentro de no red vale así de fácil y si me voy a certificado veis es una vez ha añadido una excepción de seguridad para este sitio vale pero si voy a certificado más información aquí tengo mi certificado ya veis es un certificado general hay aquí seguridad bueno aquí está ver certificados bueno y aquí te veis el certificado que es el que hay que generar con esos comandos que hemos visto de acuerdo así que con esto ya tenemos nuestro no red seguro y accediendo ya con usuario y contraseña bueno pues espero que ha sido útil y nos vemos en otro vídeo hasta luego